Estamos en Aucará, un distrito de la provincia de Lucanas, que para mí tiene un especial significado, porque cuando yo tenía exactamente 16 años, faltando dos meses para cumplir 17, pues vine desde Lima hasta Aucará, hasta este lugar. Y desde aquí fui hasta Chilcayoc, que está en la provincia de Sucre. ¿Por qué fui a Chilcayoc? Porque ahí estaba mi abuelita, y yo quería darle una sorpresa, y por lo tanto no mandé a comunicarle que viajaba, motivo por el cual no me pudo enviar ninguna asémila, ningún burro. Y yo cargando mi maleta caminé desde Aucará hasta Chilcayoc, caminé desde aquí. Ahora lo veo mucho más bonito, lógicamente, con un parque central muy lleno de flores, de árboles. Yo simplemente recuerdo una habitación grande, donde dormíamos cerca de 20 personas, que eran la comitiva, que estaba liderada por Evaristo Ñaguis. Pues, bien amigos, volver a este lugar después de muchas décadas, muchas décadas, ¿no es cierto? Me ha traído una especial nostalgia, ¿no? Porque me ha recordado, me ha recordado mis caminatas por estos cerros, ¿no? Interminable me parecía ese momento, cruzando ríos, ¿no? Con el agua hasta la cintura, y por qué no, también, por qué no recordar la imagen de mi abuelita, ¿no? Y su alegría cuando llegué, ¿no? Dándole la sorpresa que precisamente quería darle. Bien amigos, me despido ahora, hasta otro momento, hasta otro momento emotivo. Ok, chau.